Mira, cuatro, una, dos, tres, cuatro, cinco chicas tomando. Usted está solo, ¿no? Digo, está malo. Pobre tipo que caiga en esa mesa. No. No. Oye, ahora le voy a decir que en cierta ocasión el mundo se ha puesto tan jodido de que al tiempo llevaron de presencia al hospital. Cuando la van a examinar, te lo tienen vos pagado en la camilla, desnudo, usted vino, va a mudar en cuero, se va a dar. Y el mago en la oscuridad se lo va a dar arriba y le agarró las tapas. Le tomó la noche, cachetón. Le pasó la mano por el canal de Tique, que una corta en la cara. Le agarró abajo del mandojo, naguizón. Le agarró la bolete, ojo sobresaliente. Le agarró los pelos y dice, bigote, trocha. Le saltó todo mi pocahomol y dice, boca chiquita. Y dice, ¿qué onda? No, 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 no. Hello, brother. Don't wake up. Y yo donde tiene el家. Yo donde tiene el니까. Y yo donde tiene el caso. Otro perro, yo tres meses he comido perro porque no se le decía nada más. La verdad es que no se encontró con un primo mío que más o menos sabe cancanear el inglés así como yo, porque la verdad se dice. Vale, tengo tres meses hasta mamando perro caliente. Porque la única palabra que me sé en inglés es hot dog. ¡Dame algo saladito! Dicen tipo, la única palabra que yo te puedo dar en inglés es esta, ¿Este quién es? ¿Este quién es? Carnazada. Es el correo que con la misaña se me va a olvidar. Si el inglés está así parecido al español sí se topila. Acuéntate así como de, ¿Este quién es? ¡Usted quién es! Después nosotros vuelvo a su casa y estamos en la mañana que digo esto durante el examen serio y digo, ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Tú qué es? Había un tipo que se permitían comer yuca. De hecho ponía yuca en el desayuno yuca al mediodía yuca en la calle y se acostaba con la estampeta en el bolsillo. carajo para cuando me levanté te dan yuca las malas del mar era un punto de yuca ya tenía un modelo la cabeza del tipo como una yuca y más se llamó la extra caribeña 99.699 mil trillones de pesos compró 55 hectáreas de tierra y la sembró de pura yuca al año 3 meses con 22 días trabajador se cambió para atrás me voy de aquí ¿por qué? tengo un año o tres meses con 22 días está trabajando aquí la mujer de ustedes me dan la misma comida ¿cómo se sabe? ¿quién le da de comida? hombre se me da yuca mi desayuno yuca a mediodía yuca a la tarde y ya me tiene ¡HORROR! la señora patalina ven acá tú me le das al empleado mi comida y que ahí para que en el desayuno le da la chiyuca se enfotea con chiyuca guisada en el almuerzo su sopa y yuca su jugo de yuca en la comida su arroz de yuca y de linda le ponía cuatro trocitos de yuca frita antes de acostarse sus cuatro yuca o qué más quiere ¡eh! me dando cuenta dame mi limitación que no es además yo no tengo para dar un arranque 70 mucho yuca y se chau 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 chau